Bueno, quiero mostrarles brevemente cómo se descarga y cómo se instala Ample, el software que vamos a usar para los problemas más grandes con programación lineal. Aquí en la pantalla he puesto la dirección donde ustedes lo pueden encontrar y esa es la que está aquí atrás, justamente en la página web, y la versión o la dirección, la URL, para descargar la versión de 64 bits para Windows, es esta que está aquí. Ahora voy a ir a la página y les voy a mostrar por dónde se hace esta operación. Aquí está de una vez, listo, la descarga para Windows. Si ustedes tienen un computador que tenga 4 GB de memoria RAM o más, inevitablemente su Windows es de 64 bits, o sea que tienen que descargar esta, esta que está aquí, Ample IDE MSWin64.zip. Si de pronto el computador de ustedes tiene 2 o 3 GB de memoria RAM solamente, estarán usando Windows de 32 bits, entonces esta de aquí sería la versión que deberían usar. Si ustedes usan Macs, aquí abajito está Ample IDE Download for Mac OS, que es esta de aquí, entonces descargarían este archivo de acá. Aquí entonces, Windows, yo daría clic aquí, y él debería preguntarme dónde lo quiero grabar. Fíjense que en mi carpeta de descargas, yo ya lo he descargado, ya lo tengo aquí para que no tengamos que esperar, para Windows el archivo ocupa como 240 o 250 megas, entonces a veces tomo unos minutitos. Permítanme les muestro acá dónde estamos. La carpeta de descargas, y aquí está el instalador de Ampore. Yo lo voy a copiar, entonces, este no es un programa que necesite una instalación muy complicada, sino solamente se requiere descomprimirlo. Yo lo voy a mover de aquí, a una carpeta que yo tengo para ese tipo de instalaciones, que se llama Software, y lo pongo aquí. Entonces, dependiendo del software que ustedes tengan para descomprimir, Windows también trae su propia utilidad para esto, pero sí es muy importante que lo descompriman. Windows les va a permitir mirar esto como si fuera una carpeta común y corriente, pero como es un archivo en formato zip comprimido, luego va a tener problemas para leer y para escribir los archivos. Mi recomendación entonces es que le digan Extraer, o Extraer aquí. Y él les va a crear una carpetica, que ahí se llama, ya les muestro. La carpeta se llama Ampore IDE MSWin64. Entonces, ahí qué tengo que hacer. Ya esta carpeta se puede usar. Realmente no hay nada raro que instalar, nada raro que influya en los mecanismos de registro de Windows. Y la otra ventaja es que no necesitan tener permisos de administrador para poder hacer la instalación. Solamente necesitan tener permisos para descomprimir archivos. Yo voy a entrar aquí. Y observen que dentro de la carpeta Ampore IDE.MSWin64, hay otra que dice Ampore IDE. Aquí. Doble clic allí. Y me muestra este. Ampore IDE.exe. Este es el archivo que yo tengo que ejecutar para poder correr el programa. Como yo estoy haciendo esto en Linux, aquí se va a demorar un poco más en abrir porque tiene que utilizar el emulador de Windows, ¿cierto? Pero, simplemente quiero mostrarles dando doble clic en este Ampore IDE.exe. Ustedes ya abren el Ampore y ya lo pueden ejecutar y ya lo pueden usar común y corriente. Si ustedes son un poco más curiosos, pueden crear un acceso directo desde el escritorio y poner allí que vaya y abra este archivo. Y le pueden poner inclusive esa imagen que está allí, ese icono de apertura de Ampore. Esto es para que sea más bonito donde ustedes lo tienen en uso. Un minuto, esperemos a que abra. Y vemos cómo es la interfaz. Entonces, ahorita, otro video. Vamos a ver más despacio cómo son las partes del programa, cómo se usan, cómo se programa, cómo se crean los programas propiamente hechos. Quiero que vean cómo abre esto aquí. Eso es. Este es. ¿Ve? Entonces, está cargando partes de la interfaz gráfica. Se demora un poquito. Pero ya está. ¿Ve? Hasta ahorita, en el próximo video, os demuestro cómo se usan todas estas partes del programa.